¿Qué es el curso de capacitación sobre la dislexia y la disigrafía en el aula? Quería invitar a un curso de capacitación sobre la dislexia y la disigrafía en el aula. Esto surge a partir de la sanción de la ley 27.306 sobre la detección de las dificultades específicas en el aprendizaje, el cual prevé la capacitación docente para poder detectar y hacer el abordaje integral de los niños que tengan esta problemática. El curso se va a llevar a cabo el día 10 y 11 en el centro de congresos, el viernes día completo y el sábado media jornada. Está declarado de interés educativo departamental y otorga puntaje docente. El curso será dictado por el licenciado Rafael Cruz Casado, que es el presidente de la Asociación Mundial de Dislexia y Disigrafía. Las inscripciones se están llevando a cabo en la oficina de educación, en la calle Buenos Aires 763. Es un bono contribución de 50 corazones. Esto está abierto no solamente para los profesionales de educación, sino también para padres, familias, adolescentes que tengan esta problemática. Y el no es los 50 pesos, vuelvo a repetir, es un bono contribución que lo que se junte va a ser para comprar material didáctico para los jardines maternales. Y esta capacitación está prevista en forma obligatoria para las docentes de los jardines maternales, porque son las primeras que pueden, conociendo el abordaje, detectar y ayudar para estos niños que se integren dentro del aula sin problemas.